¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguramente con la prueba sonido. Váyase hasta los Andes, pruebe y regrese. A las horas tengo una reunión, a la hora logre y ya ha comenzado el show. ¿Qué es lo más complicado? ¿Crear la canción, escribirla, esperar la inspiración o ponerla a sonar? Ponerla a sonar. Toda la vida. Yo digo que hay muchas canciones hermosas, increíbles, que nunca la gente, nunca verán la luz, jamás. ¿Qué canción suya se ha quedado sin ver a luz que diga? ¿Esa valió la pena? Una del primer disco se llamó Un Demonio. En esa época estaba en 40... ¿César o solo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y no la puso? No, no, él dijo, oiga, esa canción... Pero como que nadie le puso mucha atención y yo creo que hubiera sido... ¿Cómo se llama? Un Demonio. ¿Quién la puede dar? ¿Te la mando? ¿Te la mandas? Sí, 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 sí. Del primer disco de Mills. Una campaña para rescatar. Cada una de ellas es una campaña para rescatar las canciones. Me gusta, esa. ¿La canción es que los artistas... Que uno cree... Esa canción fue subestima. Subestima. Por nosotros mismos. Yo creo que muchos te van a hacer así. ¿Qué tal hacer un álbum? De subestima. ¿Quién se traje? A lo... Cualquier artista diga... Le pongo esta. A lo SIA. ¿Sí? El último decía... Tú sabes que sí escribí para muchos artistas. El último decía... Son todas las que le rechazan. Todas las canciones del último disco se llamaban... ¿This is acting? Sí. Son las que le escribió a Shakira y Shakira le dijo que no. Keri Perry le dijo que no. Beyoncé le dijo que no. Y ella dijo... Mierda, estas canciones son buenas. Voy a hacerlo. ¿Cuál es la artista de la artista que usted hoy dice? ¿Hoy? Mucha buena. ¿Es SIA? Me parece que es... ¿Quién? SIA. Pero así, como canta, como escribe... Como todo, todo.